Bueno, la idea es que los invitados se sientan como en una película de cine negro de los años 40. Díganme si no quedó maravilloso. A mí me encanta. Súper original. Pues, sí, la verdad no recuerdo ningún evento con este tema. Sara, hiciste un muy buen trabajo. Estoy segura de que a nuestros invitados les va a encantar. Bueno, todavía falta lo mejor. ¡Bruno! ¿Qué les parece el vestuario de nuestras chicas de servicio? ¿Verdad que se ven divinas?